Hola que tal amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Este es su podcast favorito Misterios Ocultos y en este día vamos a hablar con mi esposa Adriana Carbonell y un servidor Néstor Rafael sobre los síntomas que tienen las brujerías. A ver amor, explícales, ¿qué es una brujería primeramente? Bueno, la brujería es algo que nos está afectando energéticamente, normalmente para mal es muy raro que sea algo positivo, como algún abrecaminos o algo así. Normalmente cuando se sienten mal es cuando dicen, ay como que ya siento que tengo algo, ¿no? Entonces por eso es por lo que quería yo que viéramos cuáles son esas características, esos síntomas, esas este... ¿Cómo se pueden dar cuenta nuestros oyentes de que tienen alguna brujería? ¿Cuál es como el síntoma más común? Pues a lo mejor no el más común, pero sí el que se ve más afectado, la salud. Por ahí empezamos, porque muchas de las veces empiezan a tener cosas de salud o situaciones de salud que no saben cómo resolver, o sea, es decir, ya han ido al médico, toman medicina y persiste, o sea, lo que sea que tienen, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ni medicinas, ni estudios, nada, o sea, van al médico y les dicen no tienes nada, estás bien, estás bien, estás bien, entonces es cuando dicen, bueno, está raro, o sea, yo me siento mal o me duele aquí, me duele allá, me tomo las pastillas, no me quita el dolor, este, ¿qué pasa, no? Entonces la salud es una de las cosas. De las primeras, pero es un cambio repentino, me imagino, o sea, estás bien y de la nada te empiezas a sentir mal y ya no mejoras y al contrario vas empeorando. Exactamente, de hecho es literal así como que dicen, ah, yo estaba bien y de repente me empezó a doler aquí o de repente como que tal cosa pasó, ¿no? O sea, literal es de repente, o sea, es casi, casi que te duermes y al día siguiente ya amaneciste con dolor de pecho o con, no sé. Sí, 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 con cualquier dolor que dices, esto no lo tenía ayer, o sea. Exacto, y de ahí ya se te va precisamente agravando, o sea, dependiendo. Una brujería, una brujería que te hagan o algún trabajo energético, obviamente para dañarte, ¿puede cambiar tus emociones? Pues también te puede desequilibrar en cuestión emocional, o sea, puedes tener cambios repentinos de humor, o sea, literal que de repente estás bien y de repente ya te pones casi casi a llorar o literalmente que de un día a otro tengas depresión, ansiedad, todo eso que no tenías antes, o sea. Ya, que te sientas demasiado triste o demasiado enojado. También, o sea, los cambios son, este, pues muy notables, ¿no? Porque hay gente que no es, este, por ejemplo, tú, ¿no? Que eres muy tranquilo, muy relajado y de repente que te enojaras por todo, obviamente algo está mal ahí, o sea, hay algo raro. Sí, se darían cuenta. ¿Bloqueos pueden tener? Los bloqueos empiezan casi en todas las áreas, pero normalmente donde lo ven primero es ya sea en el trabajo o en el dinero. O sea, empiezan a perder dinero, este, el trabajo empiezan a tener problemas con todo mundo, ¿no? Incluso a lo mejor con el jefe, o si eres independiente no tienes clientes, ¿no? Ya sabes, como que empieza todo a trabar. O sea, que se empieza a trabar y ya no, ya no ves como la salida, ya nada más es trabar, 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 trabar. Exacto, ya como que todo se traba. Ok, perdón. ¿Cambia tu suerte también con algún trabajo energético? Sí, hay veces que empiezas a tener como pequeños accidentes, o sea, que, por ejemplo, este, no sé, estás lavando trastes y uno casi casi vuela sin razón, este, y acaba quebrado, ¿no? Este, o incluso tú, tú mismo puedes estar teniendo accidentes, o sea, que te esguinces un pie, que te lastimes una mano, o sea, a lo mejor son accidentes menores, pero al final van sucediendo. Y van sucediendo como constantemente, o sea, no es que, ay, bueno, ya me esguinces el tobillo y ya, no, es que te esguinces el tobillo y al rato mañana ya te lastimaste la mano y así, o sea, va como que es uno tras otro. Oh, muy bien. ¿Qué hay de los pensamientos obsesivos o negativos? Porque hay personas, yo he escuchado, me han platicado en las consultas que he tenido, que hay personas que tienen pensamientos así como que, ay, me quiero separar de mi pareja, o quiero hacerle daño a mi pareja, o pensamientos así. Sí, también se dan, es muy, muy feo, digamos, porque si empiezas a tener muchos sentimientos negativos, o pensamientos negativos, y también incluso puedes llegar, este, a sentir que te persiguen. Te vigilan, ¿no? Sí, o sea, hay gente que me dice, es que yo siento que siempre me están como persiguiendo, muy en la calle, yo siento que alguien viene detrás de mí, y a lo mejor la calle está vacía, así, pero vacía, vacía, y ellos sienten que alguien... Sí, o también a mí me han platicado que sienten que hay alguien detrás de ellos. También. Entonces, pues, cada rato andan como volteando porque sienten la presencia de alguien que está detrás de ellos. Exactamente. Pues, muy bien. ¿Qué más? Eh, se pueden dar incluso rupturas familiares, o sea, puede ser, no solo con la familia en cuestión de pareja, o sea, porque muchas veces lo familiar lo relacionan únicamente a lo mejor con la pareja. Puede ser que si vives con tu mamá, con tus hermanos, este, te pelees con ellos y ya no les hables, o sea, llega un poco... Sí, llega a haber rupturas por los mismos cambios de ánimo, o sea, es como... Sí, es todo, se conjunta todo y... Se conjunta de todos los síntomas que vas teniendo anteriormente. ¿Qué hay de la casa, el hogar? ¿Se llega a sentir en el hogar? Sí, siempre, de repente escuchas ruidos que no escuchabas antes, por ejemplo. Plagas también me han platicado, mucha mosca, muchas cochinillas, sí. Sí, y puede haber incluso chinches, o sea, chinches, esas también anuncian mucho la brujería. O sea, hay quienes me han dicho, es que tengo chinches en mi colchón, ya cambié de colchón, ya cambié sábanas, ya quemé casi casi mi cuarto entero y sigo teniendo chinches. Bueno, entonces eso significa que tienes brujería. Hormiga roja también avisaron. Las hormigas rojas, abejas muertas dentro de tu casa, porque, o sea, si entran y están vivas y salen, eso no. Pero si entran y se mueren en tu casa, también anuncian brujería. Ok. Interrupciones en los sueños. Muchas personas me han platicado que se despiertan repentinamente en las noches y igual sienten que alguien los vigila, ¿es cierto eso? También hay muchos que me dicen que tienen pesadillas. De hecho, incluso empiezan a soñar cosas como, por ejemplo, ¿no?, que están en un lugar donde no pueden abrir una puerta o no pueden encender una luz o algo o alguien les va a hacer daño y no pueden correr. O sea, todo eso es un cierre de caminos, nada más que representado en tus sueños. En tus sueños. Como te espantas por aquello que estás viviendo, o sea, de yo quiero salir del lugar y no puedo abrir la puerta o algo contrario, quiero entrar y no puedo entrar o me quieren matar y no puedo correr, o sea, todo eso obviamente te espanta y te levantas alterado. Alterado. ¿No? Entonces, obviamente, sí, sí, te rompe o sí rompe esa función del sueño porque tú, en vez de soñar normal, ¿no?, X cosa. Me imagino que también, me han platicado que con algunos trabajos energéticos, las personas no descansan, o sea, sí duermen, pero no descansan, se levantan muy, como si no hubieran dormido, muy fatigados. Como si no hubieras dormido, estás cansado todo el tiempo, más porque como recuerda que lo que trabajan es tu parte astral, o sea, no trabajan tu cuerpo como tal, sino trabajan tu parte astral. Sí, la parte energética. Entonces, cuando duermes, pues tu cuerpo astral es el que viaja, por así decirlo, para soñar, para todo esto. Entonces, si están trabajando tu cuerpo astral, pues el cuerpo astral se va a sentir cansado, entonces no vas a soñar, como te digo, lo normal, por tanto no descansas, o sea, simplemente sientes como que de plan, ni dormiste, ¿no? O sea, horrible. ¿Hay algún otro síntoma que se te venga a la mente? Este, hay veces que las personas tienen como que esa intuición, o sea, están viendo que todo está ya fluyendo, digamos, de manera negativa, entonces dicen, no, yo siento que algo tengo, o simplemente lo saben, o sea, así como que no es que, yo sé que tengo algo, o sea, porque sé que no es normal en mí enfermarme, o sé que no es normal en mí no dormir, o X, ¿no? O sea, ellos mismos se conocen. Sí, hasta la economía cambia de repente, dicen, pero ¿por qué? Y me iba fluyendo todo muy bien, y de repente mal y mal y mal y mal, o sea. Entonces ellos solitos saben. Ahora, sí me parece muy importante mencionar que no porque tengas uno o dos síntomas de los que acabamos de mencionar, ya resulta que tienes brujería, ¿no? O que tomas brujería. Hay veces que, este, precisamente, no sé, no dormimos porque traemos mala energía, pero a lo mejor esa mala energía ni siquiera es de nosotros, la adquirimos de alguna persona con la que estuvimos hablando, o de un lugar donde fuimos, este... O tienes algún exceso de futuro, o sea, ansiedad. Ansiedad. Pero es por algún evento que vas a tener próximo, entonces pues tú estás pensando... Sí, porque algo quieres que pase. ¿Cómo va a pasar o cómo va a suceder? Entonces quieres descifrarlo, y eso es lo que no te está permitiendo dormir o descansar adecuadamente. O tener ansiedad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que recomendamos para que la gente sí realmente diga, ah, pues creo que sí tengo algún trabajo de brujería? Que por lo menos vean que tengan de tres a más síntomas juntos, o sea, no que me digas, ay, esta semana no dormí y la otra fue que, no sé, X, ¿no? Me sentí mal de salud y... Pero ya me siento bien y ahora es que ahora se me bloquea el dinero, pero ya estoy bien de salud, ¿no? O sea, es en conjunto, o sea, más de tres de estas cosas que acabamos de mencionar sí te podrían dar un indicio de que existe brujería, pero necesitamos confirmar, consultar, porque incluso a veces, aunque están así, son bloqueos emocionales. Entonces, no quiere decir que alguien te haya hecho daño, sino tú solito por alguna cuestión te bloqueaste y generaste todos estos síntomas, pero son tuyos. Sí, bloqueos psíquicos, son bloqueos de tu propia mente. Emocionales, claro. Emocionales. Entonces, ahí hay que saber o aprender a diferenciar. Es muy difícil cuando no estamos muy conscientes, o sea, nosotros de ahí sí podemos pensar es brujería, pero no necesariamente, es por eso que sí sería bueno que si tienen alguno, o sea, como decimos, más de tres síntomas, se consulten y ya les puedan decir, ah, ¿sabes qué? Si es brujería, o sea, es que no, es un bloqueo mental tuyo, se trata de otra manera. Pues bueno, amigos, para no hacerlo muy largo, en otro video estaremos hablando de más síntomas de los trabajos energéticos que afectan nuestra salud o nuestro campo etérico, nuestro campo astral, y también les queremos pedir un gran favor, si ustedes conocen a alguien que esté pasando por más, tres o más de estos síntomas, por favor, compartanles el video, compartanles el podcast para que ellos puedan ver o checar si realmente están siendo trabajados energéticamente. Bueno, amigos, pues eso es todo, mi esposa Adriana Carbonell y un servidor Néstor Rafael, nos despedimos y hasta la próxima. Sat Nam. Bye.